Me acaba de llegar la nueva gama. No sé si os pasa a vosotras, pero a mí en otoño el pelo, pues aparte de que se me cae muchísimo, lo noto como, no sé, como sin fuerza, como con menos volumen. Y esta gama de Ducray, precisamente, de NCH, es para devolverle el volumen, la fuerza y la densidad. En este tratamiento de NCH de Ducray, que dura tres meses, tenemos el champú, el acondicionador, un serum sin aclarado para el cuero cabelludo y un complemento alimenticio, porque el cabello también hay que cuidarlo desde dentro. Pues nada, esta semana empiezo a probarlo todo y os contaré qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!